Colmena Studio No sé si es una moda lo de que escriban canciones Desahogo en mis renglones, no es un mal de amores Hablo de tiempos mejores en los que tú me querías Yo puse ramo de flores y tú el jano de agua fría Tía, todo lo que sé de ti es que te conocía Los dos días ya tenía tu foto del DNI Que si valdrías la pena, lo supe desde el momento Que vi que tomabas la píldora y me corrí dentro Entro en los locales que van tus amigas Y me pierdo festivales por tenerte encima mía Mira, todo lo que hacéis por dar un beso No estoy enamorado, tan solo empalmado por tu sexo Cierto que a veces discutimos y no hay forma de volver A desvestirnos hasta que no me perdonas Tómate toda la leche, pero recógete el pelo Y no esperes a que me acueste para reprocharme tus celos Serio es querer volver a ver a tu exnovia Si sabes que está con otro que se la lleva en su moto Me hago el loco, prefiero hacer memoria Si te he suspendido, porque eres historia Escoria de mi sufrimiento Detenerte en mi pensamiento Y no saber si eres un rollo o algo más que un escarmiento Miento si no quiero verte y serte infiel con la botella Hace que yo moje los labios con mi amante la ginera En estas situaciones rompo, te lo digo a la cara O hago el tonto Y te mando un mensaje de madrugada sin afronto Tener que atarme, odio el compromiso Es un defecto Y tú tienes la virtud de ser un vicio Desperdicio mi alegría por un polvo La mejor medicina es dar un sorbo Tequila que entra morro Mis despedidas las borro y me ahorro las bienvenidas Estoy solo, pero mejor solo que mal compañía De una noche la soledad que llega y me recoge Me invita a pasear por la ciudad al dar las doce Escribo canciones que son un secreto a voces Desde que mis relaciones solo se miden por roces Ya ni las lágrimas me reconocen Todo es tan frío Después de haber probado el gofre Ya no sonrío Ni busco motivos pa' que te sonrojes Ya no estoy convencido Ya no es como entonces Reflejos míos Que dicen ya no eres un grío Ya no me arrastro Ni te sigo en rastro Cuando te he perdido Desafío Que al verte yo no me delpilo No se llama indiferencia si te olvido Por eso vivo intranquilo Confundido en un pasado Que se vuelve a repetir Todos los sábados que salgo y tengo saldo Te llamo pero esta vez comunicas Pa' tu contestador no tengo palabras bonitas Que se vuelve a repetir Que se vuelve a repetir